Pues esta es Coahuila, para todas y para todos, un estado fuerte. Y vamos a seguir apostándole a la cultura, al arte, porque como dice usted, Yusen, el arte es lo que nos va a salvar de la contemporaneidad. Eso es lo que nos va a salvar. Y la cultura no pesa. Y leer un libro, cuando termina uno un libro, no está más gordito. Todo depende de cómo lo aderece uno, ¿verdad? Si es con un refresco, pues ya sabremos. Pero no pesa, ni estorba. Y la diferencia entre nosotros y luego otras comunidades, es que otras comunidades han valorado la lectura como una forma de trascender. Y como lo inmaterial, como una forma de salvar el alma, no lo material. Cuando vemos que pasan atrocidades, es porque no hay cultura. No porque no hay empleo. Empleo aquí hay y sobra. Desarrollo social hay y sobra. Lo que nos falta es cultura, para ver el mundo de una manera distinta. O sea, preocupémonos por buscar un autor. Que nuestros hijas y nuestros hijos se preocupen por buscar un disco. Todavía hay un CD. O se preocupen por buscar un libro que les guste. O por ver cómo salen esas ediciones de Conaculta o de Tierra Adentro. El día que logremos eso en estos muchachos formidables que tenemos en Coahuila, ese día nos vamos a salvar. Ese día vamos a lograr las cosas importantes. Por lo pronto, me da mucho gusto haber incrementado, si yo iba a aplaudir a alguien, pues no, haber incrementado el monto del premio de 70 mil pesos, lo pasamos a 100 mil pesos. Es así para el año 2013. Pero el que hace cuento breve está muy cerquita de la poesía, ¿verdad? El que hace cuento breve está muy cerquita de la poesía. También le debo mi afición al cuento aquí al licenciado Gregorio Pérez Mata. Y no porque me había enseñado a echar cuentos. Un día estábamos en la misa con el padre Patrick. No, estábamos en, hubo unos irlandeses que estudiaron en Arteaga. Y uno de ellos dice, voy a contarles los cuentos de Jesús sobre la Tierra. Apenas hablaba español, hasta que alguien le dijo, no, mejor las historias de Jesús sobre la Tierra y no los cuentos. Pero déjeme le digo que usted tiene una oportunidad de participar con nosotros. Pero ahora en poesía. Ahora el 6 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿es así? 6 de diciembre. 6 de diciembre lanzamos la convocatoria para el premio de poesía Manuel Acuña. Premio que está dotado, va a estar dotado, de una cantidad que creo que es importante. Es 100 mil un dólar al que lo obtenga. Y eso creo que lo va a convertir en el premio, usted me corrige, en lengua española, hispano de Nuestroamérica, con más alta recompensa o entrega o reconocimiento a través. Y alguien me dijo, ¿por qué entregar 100 mil dólares a un reconocimiento? Y yo lo dije porque me lo recomendó Consuelo Sáizar, que es una mujer exitosa. Vende libros, bueno, el Fondo de Cultura. Ella me lo recomendó, por una cosa muy sencilla, señor cronista, Roberto, don Arturo, Carlos Lucas, para que se hable de Coahuila y para que se hable de Saltillo por su premio de poesía. Para que volteen todos los buenos creadores de habla española, española, que los hay no solamente en Hispanoamérica, también en el África, los hay, y concursen y vengan un día aquí a la tierra que vio nacer a Manuel Acuña y nos convertamos en el centro de la poesía. Así como somos el centro de la generación de empleos, porque ahora que vi la contribución de Coahuila al PIB nacional, al aumento del PIB nacional, contribuimos más que estados que tienen mucho más población que nosotros y mucho más industria que nosotros, que nos convertamos en un referente en cultura. Ese es. Queremos aplicar algo material, que es el dinero, en construir una imagen grande de nuestro estado. Muchas gracias a todos. Yusel, de veras, te felicito. Gracias por participar. Gracias por estar en esta gran ciudad. A todos ustedes, muchas gracias. Y Dios los bendiga. Gracias.